Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac y a Somos Community Care. Esta semana tenemos a la doctora Rosario Almanzar Lora, médico pediatra con especialidad en endocrinología y nutrición. Y vamos a tratar dos de los aspectos más comunes en su consulta. Los niños con problemas de peso, tamaño y sobre todo los niños que tienen problemas de obesidad. Vamos a hablarles de ese tema y de cómo enfrentarlo y cómo prevenirlo. Y cómo psicoeducar también a los padres, Marco. Los niños también que viven en... vamos a decir que están en condición de no hacer nada. Tenemos una serie de pautas, de recomendaciones, así que no se muevan. Desmontar mitos y creencias. Así que volvemos. Y estamos viendo. Y estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. En esta ocasión tenemos a la doctora Rosario Almanzar. La doctora Almanzar es pediatra, endocrinóloga, experta en nutriología clínica y además es coordinadora del ciclo de pediatría del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir con cada uno de ustedes y con toda su teleaudiencia. Gracias. Pudiéramos iniciar. ¿Dónde nace usted? ¿Dónde se cría? Nací aquí en Santo Domingo. Viví toda mi infancia y adolescencia ahí en la Lope de Vega, Avenida Lope de Vega. Estudié en el Colegio Arroyo Hondo y con el padre Marcial, Silva, y también todas mis actividades fueron en ese entorno. Tu primer apellido es Almanzar. Almanzar. Almanzar del Cibao. Cibaeño y Lora también. Almanzar Lora. Los dos apellidos del Cibao. Cibaeño, sí. Marcos. ¿De la Vega? De la Vega. Los dos de la Vega. Los dos de la Vega. Marcos, y tiene un nombre bellísimo que yo quería preguntar. Esa es una anécdota porque es Rosario del Carmen. Del Carmen. Así es. ¿Verdad qué lindo? Me encanta. Pues mi madre se llamaba Carmen, ya falleció. Y ella tenía, su mejor amiga era Rosario. Entonces, cuando, en eso de la adolescencia, ella decía que cuando tuviera una hija le iba a poner el nombre de su amiga y el de ella. Y de ahí nació Rosario del Carmen. Fue la graciada. ¿Tú eres la primera? Fui la primera. ¿Y cuántos hermanos? De tres hermanas. Tres. Siempre los primeros géneros tienen una gran carga a nivel emocional y a nivel académico porque son los que tienen que llevar ese título. El ejemplo. El ejemplo. ¿Y dentro de la familia hay médicos o tú eres la primera? No, dentro de mis familiares. Después de mí han llegado otros. Bueno, en la familia materna había un médico, pero no más nadie. Ya en la familia paterna, después de mí, apareció otro. Pero no hay antecedentes. ¿Dónde estudió, doctora? O sea, sus primeros inicios en la infancia. En la infancia en el Colegio Arroyo Hondo. Colegio Arroyo Hondo. Y de ahí a la universidad, para sí, todos mis estudios académicos ahí. ¿Y de qué manera usted se interesa por la medicina? Bueno, creo que desde la infancia. Yo recuerdo con siete años que decía que iba a ser médico. O sea, era muy pequeña. Y mis padres lo escuchaban, pero no había ningún antecedente previo. Y creo que es más bien una vocación, una necesidad de servicio. Más que otra cosa. Y marcado por los niños. Definitivamente. Un amor especial por los niños. ¿Desde siempre le han gustado los niños? Siempre, siempre, siempre. Que son dos vocaciones. Primero, la vocación de la medicina como profesión. Y en segundo lugar, por un grupo como son los niños, ¿verdad? O sea, es un grupo como tan vulnerable. Lo difícil, sobre todo los pequeños que no, que tienen dificultad para poderse comunicar. Y que la doctora nos dirá en algunas anécdotas más tarde, ¿qué tips, qué tricks, qué pautas, ¿no? Para poderse comunicar con un bebé de dos meses o de cuatro meses. Inclusive, cómo nosotros, como padres, cuando tenemos nuestro primer bebé, poder identificar problemas visuales o de oído, de audición. ¿Cuándo se levante esa banderita roja que debemos de acudir? Vamos a ver a la doctora entrando a la escuela de medicina, donde estudió medicina. Bien estudiado. ¿Cómo fueron esos años en esa universidad tan prestigiosa, pero con una carga académica trimestral? Así es. Diferente a cómo se tenía estipulado en aquel momento. Pues yo entro a la universidad, entré a Intec, fue mi elección porque mi personalidad de no estar detenida, yo me identifiqué con su método de estudio, con su forma de dividir los bloques académicos. Y la verdad que entré e hice clic rápidamente con todos los procesos, cómo se hacían. Continué, terminé mi carrera. Realmente fue un camino que para mí fue, hice grandes amigos. Yo no tengo una anécdota negativa. No tengo. Pasaron cosas como en todo en la vida, pero creo que también es la visión de hacia dónde tú vas. Yo estaba clara cuál era mi proyecto, mi propósito. Y desechaba lo que no fuera tan bueno y escogía lo que era mejor para mí. Testimonio muy importante. Sí, he escuchado varias veces testimonios parecidos de la importancia del enfoque, del saber lo que tú quieres, ¿verdad? Y a dónde tú quieres llegar. Sobre todo en este mundo actual, con tantos distractores. Es correcto. Porque las redes sociales es un arma de doble filo. Mira, se vuelve un desafío. Que nos pueden colaborar, pero también nos pueden enlentecer el proceso. Entonces, muy importante. Creo que eso que ustedes acaban de comentar, y es cierto, como nuestros jóvenes, yo lo digo porque tengo hijos también, y les preguntaba, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué tú vas a hacer después que termines la escuela? ¿Cuál es tu proyecto? Y a veces, algunos definidos, otros no muy claros. Y es todo eso, por toda esa información que disuelve su objetivo. Marcos habla mucho siempre, como este programa es de promoción de la salud, siempre menciona la importancia del acompañamiento de los padres o que el estudiante se ponga ese vestido o ese traje de lo que quiere ser para que viva ese proceso y saber lo que le gusta. Porque cuando tú no tienes un acompañamiento, no tienes enfoque, no sabes qué quieres, te terminas cambiando de carrera. Y repetimos también, y no vamos a cansar de hacerlo, de que en el caso de la doctora y de otros invitados, estaban muy preclaros de hacia dónde iban y qué querían. Pero que si eso no ocurriese, usted estudiando la carrera de medicina, que busque una tutoría, que busque una asesoría, que pregunte, que consulte, porque no necesariamente el haber hecho la elección a esa carrera significa que es la mejor elección. Entonces, también es una carrera que la doctora puede testimoniar que tiene sus alzas y sus bajas. Tiene sus altas y sus bajas. Y que uno de los secretos importantes es la perseverancia. Correcto, es correcto. Dentro de tus rotaciones y áreas, ¿fuiste reafirmando que era la pediatría lo que te gustaba? Así es, siempre. Siempre en mis rotaciones me inclinaba hacia la parte pediátrica. De hecho, ya mis compañeros sabían y cuando hacíamos, por ejemplo, en la universidad tienen un ciclo social. Ellos desde ya, desde ese tiempo, como a ti te gustan los niños, te vamos a dejar los niños y tú no mándalos, papá. Los hipertenso, además, todos los que tenían mayor predisposición por medicina interna. Así, déjanoslos grandes y como a ti te gustan, cógelos para ti. Y como yo comentaba al inicio del programa, ¿cuál es el secreto para poderse comunicar con los niños? Bueno, yo creo que los niños perciben mucho la esencia de lo que los rodea. Yo creo que una parte primordial es cuando uno le da la acogida a su madre y la hace sentir cómoda. Y le da acogida a ellos también, lo hace sentir cómodo. Ellos pueden conectar y ser más flexibles. Eso es sumamente importante porque es el vínculo de la madre. De hecho, al no poder hablar, la información la ofrece la madre o la abuela. Y si la madre acepta, él va a entender que es un espacio seguro y que yo puedo colaborar con la doctora porque es un espacio seguro. Y si la madre está nerviosa porque yo soy una figura que genera poder o intimida sobre ella, él va a percibir, él es muy pequeño, no puede hablar, va a percibir los nervios de su mamá y se va a volver irritable. Entonces, algo primero es hacer ese acercamiento, esa entrada, hacer que la señora se sienta cómoda, recibida y con confianza. Veo que muchos pediatras, además de ese mensaje, también cambian el color de la bata. Y en vez de ser blanca, se la ponen azul. Así es. ¿Eso tiene algún rol? Definitivamente, los hace a ellos sentir como parte de un juego. De hecho, yo utilizo cambio mucho la vestimenta, utilizo con algunos dibujos animados, que ellos se sientan identificados con algún toque, que ellos dirijan su visión o su enfoque hacia eso diferente. ¿Qué se relaciona con ellos? Doctora, usted habló de que es madre, también, ¿verdad? ¿En qué momento, primero, en qué momento usted se casa? O sea, si lo hace cuando está estudiando la carrera o posteriormente. ¿Y de qué manera usted se organiza? Porque ser madre, ser emprendedora, ser su profesión médico, endocrinóloga, o sea, tiene tantos roles. Ha dejado impronta en varios lugares que lo he visto. Pero, ¿de qué manera usted se organiza y puede cumplir toda esa cabalidad y que su salud emocional esté intacta? Bien, que una interesante pregunta. Eso se convierte en un desafío hoy en día. Sí, y yo les digo mucho a las madres, a las jóvenes sobre todo, que no es difícil, es vivir cada día y liberar cada vez un reto. El hecho de que yo haya llegado a ser médico no significa ahora quiero ser pediatra. Después que llegué a ser pediatra, ahora voy a hacer endocrinología, voy a hacer nutrición. Pero todavía sigo estudiando, sigo creciendo en ese proceso. Pues luego que me casé, yo me casé como mi novio y yo, que ya es mi esposo, ¿verdad? Hace muchos años. Éramos novios de adolescentes, de eso de los grupos de oración. ¡Wow! Íbamos junto al grupo de oración, vivíamos en el mismo sector. Y tuvimos una vida de jóvenes juntos buena, puedo decir, porque nos basamos mucho en la fe. Éramos de dos familias creyentes que tenían pensar espiritual similar y eso nos ayuda, nos conectó. Y nos juntamos, íbamos al grupo de oración y eventualmente nos hicimos novios jóvenes, muy jóvenes. Luego entro a la universidad, sigo mi carrera, decidimos que no es el momento un matrimonio hasta que estuviéramos una base un poco más sólida. Cuando ya yo era R2 de pediatría, nos casamos. Y ya cuando estoy terminando la pediatría, que ya me falta un mes para la graduación, es que nace mi hija. Mira qué interesante, Marco. Planificarse. Sí, planificarse. Y yo te voy a decir algo, ella ha mencionado algo sumamente esencial, y es tener a Dios como centro del matrimonio. Señores, miren, el matrimonio que no pone a Dios como centro está destinado a que fracasen muchas veces. Pero además habló de valores. Claro, valores integrales. Que es un elemento muy importante donde la familia debe fortalecer sus vínculos. Los valores son muy importantes, fíjate como obviamente los padres se van atrayendo, ¿no? O sea, tanto en la formación familiar, en el núcleo religioso, pero sobre todo en la educación en valores. Es correcto. O sea, teníamos, nos identificamos porque teníamos valores, como usted menciona, afines. O sea, la fe, la honestidad, el respeto. La puntualidad, la lealtad. La lealtad son cosas que vienen desde la familia. O sea, eso no lo adquirimos después. Venía porque nuestros padres eran así. Nuestros padres nos enseñaron eso y nos criaron bajo esos mismos conceptos. Vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a continuar con esta interesante entrevista con la doctora Rosario Almanza en breve. No se muevan. No se muevan. De regreso en vida y salud en comunidad con la doctora Rosario Almanza. En una primera parte, hablando de la doctora Almanza Lora, que nace en Santo Domingo, pero que sus padres vienen de La Vega. Hablamos de sus estudios primarios, secundarios, la universidad. Y entonces vamos a ver ahora con la doctora cuando ella termina la carrera de medicina, donde hace su pasantía, donde se proyecta hacer la residencia y qué la hace a ella inclinarse dentro de la pediatría por la endocrinología y la nutrición. Muy bien, pues termino mi carrera y inmediatamente me llaman desde el mismo INTEC porque tienen unos consultorios que ya los médicos pasantes terminan. Inmediatamente entro yo a la ecuación. Me quedo dando las consultas en ese dispensario médico que está ahí en los jardines. Luego terminó esa parte y el concurso para las residencias médicas. Concurso, como ustedes saben, todas las que estaban disponibles en ese momento, todas las plazas. Y quedé en la plaza del Centro Médico UCE, la cual me gustó mucho, porque en ese momento estaba, aunque las otras estaban, pero tenía yo más claro que estaba afiliada a una universidad que era un, realmente iba a obtener un nivel académico en la universitario y por ese mi selección. Muy bien. ¿Tú sabes qué? Ella mencionó también el tema de la fe, que usted, todos los valores que usted mencionó de su familia. Y no quisiera dejar de preguntarle, porque yo sé que usted pertenece a la comunidad de Emaús. Compartimos ese honor, ese privilegio. Así es. Llegamos a los pies de Jesús, o por dolor o por alegría. ¿De qué manera llega la doctora Rosal? Pues yo creo que fui, gracias a Dios, bendecida. Llegué muy jovencita. Había una actividad en la iglesia. Yo tenía, qué sé yo, 14 o 15. Desde siempre estaba activa, pero en las cosas de mi madre. O sea, donde ella iba, yo iba. Pero ya independiente, en ese grupo de jóvenes, había una reunión que iban a colocarle el nombre a ese grupo de oración. Y estuve ahí presente, se eligió el nombre, el grupo Sal y Luz, allá en la parroquia de la fe. Un beso para ellos. Ahí comencé ya a desarrollarme de manera independiente, como joven, en la fe, en la renovación carismática. Y cuando hace el retiro de Maús, por ejemplo. El retiro de Maús. Y cómo este impactó su vida. Sí, ah, no, positivamente. El retiro de Maús lo hice ya en el 2019. Pues una experiencia maravillosa de reencuentro con ese Cristo vivo. Renovar otra vez toda esa conexión de fe. Y integrarme a las actividades ya dentro de los grupos. Una experiencia maravillosa que es una vivencia individual que cada quien debe llevar. Yo digo que no es lo mismo uno vivir como que solo, que acompañado y más con una comunidad, ¿verdad? Que te va a sostener, que tú vas a mantener la fe activa. Y en esos momentos de debilidad, tú entender que tienes un hermano en el cual tú puedes apoyarte. Y que ora por ti. Y que ora por ti. Así es. El interés por el área de la endocrinología y la nutrición. Tiene que ver con una rotación dentro de la especialidad en pediatría o un paciente en particular. Porque usualmente nosotros en la carrera o en la especialidad tenemos un paciente o un par de casos que nos marcan y que nos define muchas veces hacia la subespecialidad. En el caso suyo hay algo que nos pueda contar. Claro que sí, doctor. Ya por su experiencia usted sabe que es así. Bueno, pues en mi desarrollo como médico en la universidad, un profesor que marcó por su forma de dar la docencia, de cómo impartía, cómo conectaba, pues el profesor Morla, un abrazo para el doctor Morla. Elvin Morla. Elvin Morla. Me impactó mucho y me gustó mucho su forma de cómo él daba lo que hacía. Yo decía, usted logra que lo complicado se pueda ver sencillo. Y se lo digo todavía, tiene ese don como maestro. Y me sentí cerca de esa profesión de ver el crecimiento y el desarrollo. Y él es endocrinólogo pediatra. Y la nutrición, cuando yo estaba haciendo pediatría, tal y como usted dice, veía niños cuando rotaba en el hospital Robert Reed con déficits nutricionales importantes. Y decía, Dios, pero necesitamos nosotros como médicos prepararnos en esta área que es tan amplia y que toca todas las especialidades y las subespecialidades y no tenemos ese entrenamiento tan claro o disponible en nuestro país. Eso es muy importante. Fíjate que Hipócrates hace muchos años decía que el hombre es lo que come. Así es. Entonces, eso que dice la doctora se ratifica. Es correcto. Eso es correcto. Y es importante porque nosotros vamos a hablar durante el desarrollo del programa de problemas que tienen que ver con la endocrinología, el metabolismo y la nutrición. Y uno de los problemas que la doctora enfrenta es una epidemia que no es COVID, que se llama obesidad. Y que nos gustaría saber en su práctica de 10 niños que ve cuántos están en sobrepeso, están obesos y cómo a través de este canal de la familia nosotros podemos lograr que los padres, que son los que preparan esa lonchera, preparen y qué tienen que colocar ahí para nosotros contribuir desde cada uno desde nuestro ámbito para reducir esa casuística. Muy bien, doctor. Bueno, en los últimos estudios que se han reportado sobre obesidad infantil en República Dominicana, tenemos, por ejemplo, un estudio que se hizo en el 2017 sobre el primer ciclo de básica y el reporte dio que teníamos aproximadamente un 9.8, casi un 10%. Otros estudios que tiene la UNICEF reciente dicen que nosotros vamos por un 30% entre sobrepeso y obesidad. Tres de cada diez. Sí, tres de cada diez. Tres de cada diez. Eso es mucho. Exacto. Y definitivamente es un problema, es una condición que viene asociada a cómo comemos. Cada vez más hemos ido abandonando nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de comer y nos hemos ido trasladando a lo más rápido, a lo más inmediato. Y este bombardeo que hay de comida chatarra. Y un bombardeo de comida rápida, algunos alimentos que yo diría que son productos comestibles y no alimentos porque no aportan todos los nutrientes que aporta un alimento verdadero. Entonces, yo creo que había una vez, yo recuerdo muy joven que fui a un retiro que se llamaba Volvamos a la Fuente. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a comer volviendo a nuestra fuente. A cómo comíamos antes, cómo preparaban nuestros abuelos y abuelas los alimentos, o sea, yéndonos a lo más natural. Sé que para las madres jóvenes ahora es un reto porque tienen muchos compromisos, pero organizarnos se puede. Si nos organizamos, volver a enseñar a nuestros niños a comer sus víveres, a comer huevos, cosas que son... Incluirlos en la elaboración, doctora. En la elaboración de los alimentos, así es. Así es. El rol que juegan las sodas, los refrescos, los jugos y también las funditas. Es correcto. Y la función, óyeme, que eso tiene en el organismo, a nivel de comportamiento también, que eso se debe reflejar en la escuela. Correcto. Tú vas a la maestra llamando o enviando. Pero además de lo que comemos, la energía que gastamos, o sea, los ejercicios, ¿no? Es más, en nuestra época había que pararse a cambiar el televisor. Correcto. Ahora la vida sedentaria que se está llevando. Desde nuestro sillón o sofá y al mismo tiempo muchos de estos jóvenes también están consumiendo calorías que básicamente son a base de carbohidratos, ¿no? Correcto. ¿Cuál debe ser la proporción? En el consumo de los macronutrientes, lo que son... Bueno, tenemos que podemos dividirlo entre... Lo voy a hacer en el macro, 60% de hidratos de carbono. Podemos hacer entre un 15 y un 20 de grasas y de proteínas, un 15% a un 20% también. ¿Podemos decirle a la comunidad, por ejemplo, cuáles son esos tipos de alimentos que usted sugiere para el que no maneja los términos? Miren, yo les voy a dar una recomendación fácil y básica y es que hagamos el método del plato. Este es un método que nos ofreció Harvard de cómo hacer la distribución sencilla y es la mitad de nuestro plato deben de ser siempre frutas y vegetales. Un cuarto de nuestro plato van a ser los carbohidratos, ahí está el arroz, ahí están los víveres que nosotros conocemos y el otro cuarto deben de ser las proteínas. Si hacemos esa distribución, no va a haber ningún problema. Hay un término popular que dicen ustedes que hay gente que come con los ojos y realmente se sirve a veces mucha comida. No sé si tú lo has visto, Marco, pero... Se habla mucho ahora que estamos en tiempo de mucho buffet y eso. Ay, la moña. Con moña. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en nuestro último segmento, hablando con la doctora Rosario, de este interesantísimo tema de qué debemos comer, cómo debemos alimentarnos. Volvemos. Así es. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque las mamás se preocupan mucho si crece bien, si no va bien. Entonces, entre ese proceso yo les digo, comer bien es la primera parte. Lo segundo es actividad física. Los niños deben de hacer un deporte. Es el momento de adquirir disciplinas. Y en ese proceso de crear disciplina están los deportes que fortalecen nuestros músculos. El músculo es salud. Músculo, energía y además genera moléculas en nuestro cuerpo que mejoran su salud también mental. Entonces, aporta mucho. Y en la tercera parte es dormir bien. Las tres áreas en nuestros tiempos son las tres áreas más bombardeadas. Alimentación rápida, muy procesada, sedentarismo, muchas horas en pantalla y poco sueño, durmiendo tarde. Todo esto afecta el crecimiento y desarrollo de los niños. Una de nuestras participantes aquí nos habló en uno de los programas de la importancia que tiene el uso de las tabletas en niños menores de tres años. Ella decía que no es recomendable dársela antes de los tres años y hablaba del impacto visual en esos niños con el asunto de la miopía y eso. Y nosotros sabemos que resuelven. Nosotros sabemos que, ¿verdad? Sí, porque las madres lo hacen también, Marco. Mira, es por la presión social que reciben porque el niño está inquieto. Pero hay que buscar un balance y hay que saber que podemos utilizarlo, pero con regulación. Doctora, cuando el bebé nace, en términos de orientación a la población, ¿cuándo ese bebé que nace sin ningún tipo de inconveniente debe volver a su visita oficial al pediatra? Y de ahí en adelante, ¿cuál debería ser la frecuencia de visitas al pediatra sin estar enfermo, sin síntomas? Correcto. Luego del nacimiento, al séptimo día, se hace una evaluación general para ver ya cómo todas las hormonas, todos los cambios se han regularizado. Cómo está el día a día de la madre y el bebé. Y posteriormente se ven mensualmente el primer año. Ya el segundo año, esas son las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría. El segundo año podemos pasar a verlo bimensual. Posteriormente, ya después del segundo año, entre el tercer y ocho años, se puede ver el niño cada cuatro meses o cada seis meses. Y ya después de los siete años, semestral, sin enfermedad. Pero muchas veces la consulta se pierde, no sé si ha pasado, no sé si a los dos o tres años. Después de los dos años, comienza a alejarse. Y fíjese, no tenemos conciencia de prevención muchas veces de enfermedades y de las vitaminas y minerales esenciales que necesita un niño. Y las vacunas. Y las vacunas, como la del VPH. También que es importante que hablemos de eso, porque muchas madres no quieren vacunar porque tienen ciertas creencias, Marco, porque no manejan el tema. Son los mitos que existen. Son los mitos. Entonces, sería importante que este tipo de programa tiene que jugar su rol. Que lo demontemos, o sea, que le hagan a nuestra comunidad. Es por eso, que deben de asistir de manera regular a su pediatra, aunque su hijo no esté enfermo. Porque cada etapa tiene cambios. Y la única forma de estar seguro de que los cambios que están ocurriendo son los correctos y que está recibiendo la prevención correcta es a través de su evaluación pediátrica. Nosotros hemos dicho y reiteramos que el médico primario o médico de cabecera, el pediatra es uno de ellos. Hemos dicho que el ginecostés es otro. Hemos hablado que el médico de familia es otro. Que el médico general dedicado también es otro. Y el geriatra, el de la última etapa de nuestras vidas. Que alguna gente dice que es el pediatra, ¿verdad? De la persona extralegera. Doctora, dentro de los mitos, realidades, hablamos de la lactancia materna. ¿Cuál es el mensaje a llevar a la población? De la importancia que tiene la lactancia materna. ¿Y qué pasa de aquella madre que por alguna razón no tiene suficiente para darle a su bebé? ¿De qué podemos disponer? Qué buenísimo el tema. Y también, aunado a eso, he escuchado varios comentarios sobre que a los tres meses como que se reduce la producción. Son mitos que tienen las madres. Y bueno, como ya no quiere el seno, dejo de amamantar. Así es. Bien, la lactancia materna es primordial. Y para las madres que están escuchando, yo les voy a decir, si usted tiene la posibilidad de ofrecerle algo a su hijo que le va a prevenir todas las enfermedades en el futuro y que le va a asegurar su salud, esa es la leche materna. Entonces, si usted tiene ese poder, úselo. Claro, claro está que hay situaciones y condiciones maternas que no lo permiten. Y para eso tenemos otra posibilidad. Pero sabemos que la lactancia materna aleja al niño de todas las enfermedades crónicas prevenibles. Le disminuye la frecuencia de padecer estas condiciones. Entonces, mejora también la parte cognitiva, el apego, la relación madre, seguridad personal. O sea, hay factores psicológicos y factores de crecimiento metabólicos que van a ser beneficiados. La lactancia materna debe de ser exclusiva hasta el sexto mes. Y cuando digo exclusiva, no significa que debe de suspenderse, sino que debe ahora combinarse con alimentos que se introducen paulatinamente para la edad. Y continuarse, porque hay una pregunta, ¿y hasta cuándo? Bueno, la lactancia materna no tiene un límite. La OMS recomienda que hasta los dos años. Sobre todo en países que tienen limitaciones de recursos. Y nosotros estamos ahí. Y debemos de concienciar a la población de que cuando usted vea a una madre lactando, no ponga cara, entienda que eso es algo natural, que es un proceso de alimentación natural. Hemos avanzado. Inclusive ya hay... Hay muchas campañas de concienciación. Y hay espacios en oficinas públicas y privadas para que se pueda ejercer la lactancia. Yo creo que es un avance y un apoyo para que pueda seguir creciendo el porciento que nosotros tenemos en lactancia. Así es. Si tenemos que decir en un 1, 2, 3 de la consulta suya en el día a día, ¿cuáles son las tres condiciones que usted más ve en su consulta? La consulta 1 es talla baja. Que a veces no es tan talla baja, pero las madres piensan que son pequeños o quieren que crezca más. Algunos sí la tienen, otros no. Es percepción de que está pequeño. Y la otra es el exceso de peso, definitivamente. La obesidad. La obesidad ocupa, y en la consulta privada diría que la obesidad es la número uno. O sea, que tenemos que trabajar de manera importante. Y en términos, por ejemplo, de enfermedades respiratorias o gastrointestinales o cutáneas, ¿cuál sería la número tres? En ese, como yo hago trabajo básicamente en mi especialidad, endocrinología y nutrición, esas condiciones que yo veo vienen asociadas a los problemas de exceso de peso o por déficit. O sea, que sería el 1, 2, básicamente. El 1, 2. Por tu área de expertise. Y las demás comorbilidades, diabetes, que estamos viendo. Gracias a Dios, el reciente, se acaba de publicar el mes pasado, nuestra incidencia en diabetes tipo 1 en niños de 0 a 15 años. Y hasta ahora tenemos un 4% aproximadamente que se puede considerar bajo, pero viene en aumento en relaciones a años anteriores. Y hemos dicho durante el programa de hoy que nosotros podemos colectivamente, a través de la prensa escrita, radial, televisar, las redes sociales, los influencers. Nosotros podemos contribuir a frenar y a reducir ese número de niños con diabetes producto de lo que comen y la falta de ejercicio. Y la vida sedentaria. Así es. Doctora, ¿dónde usted ofrece sus consultas que nuestra comunidad pueda saber? Y también recomendaciones para nuestra madre y nuestros padres acerca de prevención. Muy bien. En las mañanas me pueden encontrar en el Hospital Robert Rick Cabral. Allá soy la gerente del Departamento de Endocrinología. Y en las tardes tengo dos consultas. Estoy en Medical Net, en el edificio B, en el noveno piso, en Metabolic. Y estoy también en la consulta en la Plaza San Michel, en el Centro Dermatológico, Doctora Marte. Ahí me pueden conseguir. Estoy a sus órdenes. ¿Sigue siendo la vicepresidenta de la sociedad? Sí, sigo siendo la vicepresidenta. ¿Cuáles aportes o acciones está llevando a cabo la sociedad? Bueno, nosotros como sociedad tratamos de reunirnos y tratar de ir conociendo cuáles son las necesidades o qué está predisponiendo a nuestros niños y desarrollar, están predisponiendo a nuestros niños a las patologías que hemos mencionado y desarrollar proyectos que vayan en pro de eso. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que lo hemos sometido tanto para la oficina de la primera dama, en Promese, sobre ampliar la cobertura de insulinas para los pacientes diabéticos tipo 1. Interesante. ¿Han recibido alguna receptividad? Sí. Tenemos un programa junto con Promese, pero necesitamos ampliar porque tenemos muchos niños y ahora estamos trabajando en eso. Y hasta ahora tenemos ya próximamente una cita en las oficinas de la primera. ¿Cuán fácil, esa es una pregunta que me inquieta, cuán fácil es para un niño diagnosticado de diabetes tipo 1 que de por sí ya es insulino dependiente, el medicación? O la medicación, o sea, la automedicación, porque sabemos obviamente que dependiendo la edad en el que es diagnosticado, va a necesitar asistencia con la inyección de la insulina, que usualmente hemos explicado, ¿verdad? Se pone en el abdomen, en diferentes lugares, en un tejido que es el tejido graso o subcutáneo. Perfecto. Pero, ¿cómo asumen esos niños esos retos? ¿Es fácil? No, no es fácil. O sea, no es fácil para los padres porque cuando usted le dice a su padre, su niño es diabético, es como un balde de agua fría, es un duelo que hace esa familia, es un peregrinar por varios endocrinólogos, saber quién le dice que no es así. Y luego asumir el proceso de que debemos de medicar ese niño y medir su glicemia frecuentemente. Para el niño realmente es un cambio importante, hay un cambio en su alimentación, hay un cambio porque cada vez que va a comer tiene que inyectarse y es un proceso paulatino que vamos trabajando también con psicología para que nos ayude en esa parte. ¿Cuál es la población, o sea, la edad más frecuente que usted ve en consulta? Bueno, nosotros ya tenemos ese estudio publicado, gracias a Dios. Y tenemos la incidencia mayormente, el grupo más afectado son los adolescentes, entre 10 y 14 años. Pero tenemos recién nacido. Aún así, o sea, en términos de autogestión, pero también de rebeldía. Es un dato importante, doctor. La edad no ayuda realmente. El primer grupo, que cuando tenemos ese grupito pequeño, que son los más pequeñitos, pues los padres están más comprometidos y son los que dirigen el proceso. Pero ya en la adolescencia, ese es el grupo que no solo en nosotros, sino internacionalmente, tiene mayor riesgo por eso que usted dice, esos cambios en el comportamiento que los hace más rebeldes y a negar la condición. Y de qué manera, qué experiencia usted tiene en el área, con estos adolescentes y con los padres, para el tema de psicoeducarlos, más bien. ¿Hay campamentos? Sí, hacemos campamentos. Si hay grupo de apoyo, no sé de qué manera. Eso es importante, Angie, los campamentos. Son muy importantes. Porque en los campamentos, ellos pueden ver otros niños. Que tienen su misma condición. Y los padres, háblenle un poquito de los campamentos. Bien, nosotros recibimos colaboración de dos grupos, que son la Fundación Aprendiendo a Vivir y el grupo Ayuda. El grupo Ayuda es un grupo internacional donde vienen jóvenes, un endocrinólogo de California, vienen jóvenes de diferentes partes de Estados Unidos, diabéticos, de diferentes edades, más la Fundación Aprendiendo a Vivir, que con sus jóvenes también, que fueron pacientes nuestros del hospital, comienzan a trabajar con los niños, con los nuevos y con ya los viejos en el proceso. Y ahí trabajamos con los padres, con el paciente, con las abuelas, con el que atiende al niño. Tenemos también la licenciada Sandra Jaques, que es adscrita a nuestro departamento de endocrinología y es educadora en diabetes y es psicóloga y es quien nos asiste en esa parte. Aprovechando estos dos minutos que nos quedan de este interesantísimo programa, el asunto de cómo manejan la insulina, dos preguntitas rápidas. ¿Cómo detectar hipoglicemia en estos pacientes? ¿Qué deben tener en cuenta los padres? Y si a futuro, ¿en qué está eso de la insulina nasal o en spray o untada o inhalada? O sea, para no tener que pullarse. Sí, es un sueño que aspiramos. En la primera parte usted preguntaba sobre los padres. El asunto de la hipoglicemia. La hipoglicemia, bien. Le damos un entrenamiento a los padres y a los niños que ya saben leer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si son pequeñitos a los padres, si el niño comienza a volver sipe activo, sonoliento, alerta, tome la medida, la glucosa y tenemos un plan de acción de qué hacer con cosas sencillas en la casa para lograr recuperar los niveles de glucemia. Y ante la duda, azúcar. Azúcar. Así es. Eso rápido. Siempre y cuando, por supuesto, el niño esté consciente y pueda deglutir para no provocar que el remedio sea peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Por eso es importante, lo dice la doctora, identificar que ese niño está lento. Y con relación al futuro, ¿qué nos espera? Al futuro. Hay varios ya reportes sobre esa, incluso de insulina que vendrán vía oral, pero todavía están en proyectos. Porque la insulina es una proteína que cuando entra al estómago se degrada y no hemos logrado alcanzar todavía ese nivel. Hay proyectos de universidades en Estados Unidos donde volviéndola en una cápsula protectora que pueda pasar esos niveles, pues que logre absorberse. Pero todavía estamos en pañales en ese proceso. Angie, yo creo que las expectativas nuestras con la doctora Rosario Almanza Lora han sido superadas. Yo creo que hemos logrado uno de los programas de mayor orientación a la comunidad, que es uno de los fines fundamentales de este programa. De vida y salud en comunidad, doctora. Y agradecerle enormemente su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue realmente muy ameno y disfruté este espacio. Qué bueno. Nos sentimos complacidos por escuchar eso. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Los esperamos. Este programa llega a ustedes gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!